En el entorno de un paisaje natural de quebradas y montes nativos, próximo a la Cuchilla Negra, 7 kilómetros al oeste de la ciudad de Rivera, en Picada de Mora, está ubicada la Escuela Departamental de Ladrilleros, con el objetivo de ayudar a mejorar la calidad de vida, el desarrollo personal y del entorno familiar, capacitando a ladrilleros de la región, formalizando su trabajo, padronizando el producto, generando escala en un negocio inclusivo. Dicho proyecto nace con el apoyo de la Intendencia Departamental de Rivera, Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, Articulación de Redes y la Cooperación Española para el Desarrollo. Nosotros venimos de una zona muy agreste, una zona donde no había nada, y a partir de la incorporación de este proyecto en la zona, vino a traer la mejora, sin duda alguna, lo que fue pasar de la oscuridad a la claridad, donde tuvimos la oportunidad de tener más de 60 luminarias, en que iluminó todo el acceso a esta zona que era muy oscura. También vino la caminería, vino la mejora del servicio de recolección de residuos, llegaron los servicios postales, hoy tenemos una línea de aerónimos llegando en la zona también. Hay un cambio grande en el sentido tanto del contexto de la producción, como también del contexto de lo que es el núcleo de la familia, del productor ladrillero y de los vecinos del entorno donde está enclavado este proyecto. La escuela fue inaugurada en el año 2009, con la ayuda de productores, con el objetivo de capacitar al ladrillero, orientándolo a las técnicas de elaboración del ladrillo y, por ende, su negociación. La importante acción por parte de las instituciones público-privada fortalecieron el proyecto, que busca incluir el trabajador y su familia. Creo que este proyecto llegó muy tarde para mí. Me gustaría que hubiera llegado mucho antes, porque cuando llegó me cambió la vida, sí. Porque cuando empezamos con diferentes cursos, entre tantos, como comercializar, como gestionar, porque hasta ese momento nos hacía ladrillo, pero no sabíamos que era una empresa. Ahí aprendimos a ser empresarios. Los ladrilleros eran, muchos estaban casi que sumergidos en la pobreza. Hoy por hoy, casi todos han tenido un crecimiento de un 100%. Paralelamente a la capacitación para la elaboración del ladrillo, se dictan talleres de apicultura, carpintería apícola, pan artesanal, corte y costura, alambrador, lombricultura, huerta orgánica, piscicultura y clases de informática. Cuenta además con un trailer odontológico para la salud bucal de los vecinos de la zona. La equidad de género es uno de los pilares del proyecto, que ha fortalecido a las mujeres productoras, donde además de la capacitación, lograron ser aceptadas y respetadas por sus colegas. Yo empecé hace dos años, me ha gustado mucho el curso, me ha hecho muy bien, era un sueño que tenía de aprender a tallar, de hacer dibujos y qué más que en el ladrillo. Una cosa tan noble, mi familia, todos, mis antepasados, trabajaban con el tema del ladrillo y hoy llegar a dibujar un ladrillo es un sueño y que esto trascienda las fronteras más todavía. La incorporación de un espacio de inclusión digital ha favorecido el negocio de los ladrilleros, ampliando su visibilidad en el mercado nacional e internacional. Fábrica de Cultura El curso de ladrillo vitrificado constituye un valor agregado a la fabricación primaria, pues permite al estudiante aprender técnicas para realizar un producto con otra terminación y para diferentes fines. Esta artesanía hace parte de la identidad de Rivera. Expuestos como murales en circuitos urbanos turísticos, crean de esa manera un museo abierto para todos los visitantes. Hoy por hoy logramos cosas fantásticas realmente y que nos entusiasman a seguir trabajando. Se lograron formar empresarios, capacitarlos, logramos diversificar su producción, insertarlos en el mercado con un producto a gran escala y nos planteamos un desafío que es el poder darle a todas las familias una casa, una vivienda social en la cual definitivamente mejore su calidad de vida. El otro gran desafío es buscar que este proyecto trascienda fronteras. Hoy tenemos al director Alejo que nos representa a nivel nacional y nos representa a nivel internacional y la búsqueda de todos estos lugares por el repicar este proyecto realmente es muy satisfactorio y es lo que nos llena de fuerzas para seguir trabajando. La Escuela Departamental de Ladrilleros representa mucho más que una solución en mejora de la calidad de vida de los trabajadores y sus familias, integrando hombres, mujeres, jóvenes y discapacitados. Es la presencia del gobierno departamental en el territorio, generando oportunidades de desarrollo para todos. La Escuela Departamental de Ladrilleros